Sí, nací en el Rincón del Lobo, en el Hoyo, todo. Tengo 75 años, va para los 76 ya. ¿Cómo ves estos 61 aniversarios del Hoyo? Y me encuentro contenta, porque la verdad que sí, que es una alegría para todos los que nacieron acá en el Hoyo. Este pueblo no lo conocía yo, pero lo conocieron después, porque después se hizo el pueblo. Claro, primero surgió Rincón del Lobo. Yo soy del Rincón del Lobo. Bueno, fuimos a la escuela del Rincón del Lobo a caballo, a la escuela vieja de 81, ¿sí? Y entonces la escuela vieja de 81, tanto a caballo como de a pie, íbamos cuatro hermanos mayores, íbamos enancados, en un solo caballo enancados, yo con mi hermana mayor y mi hermano mayor con el otro menor que yo. Así íbamos a la escuela, ¿sí? Y bueno, los educamos un poco siquiera, porque años atrás los viejitos los mandaban de 12 años a la escuela. Claro, ya eran grandes. Grandes. Y bueno, yo fui, empecé casi cumpliendo los 11 en la escuela. Y bueno, desde ese momento fui hasta los 14 años. A los 14 años ya no me quisieron mandar más, porque ya era señorita, que teníamos que trabajar en la casa, que atender los hermanitos. Antes la vida era muy diferente a lo que es ahora. Muy dura, muy dura también. Hacíamos quinta. ¿Cómo subsistían allí en Rincón de Lombo? Bueno, con la pura quinta, sí, porque mi papá era jornalero nomás, siempre trabajó en la madera, trabajó en la chacra también donde se crió y nosotros le ayudamos a hacer todo eso. Años atrás se hacían los trozos de rollizo, no con moto como ahora, se hacían con trozadoras, todo eso, sí. Así que, no, fue muy duro esa vida. ¿Y todo de manera manual? Sí, 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 todo. No había nada. Y la escuela 81, yo me acuerdo como si fuera hoy, porque era también de madera, tablas así, sí, de madera. Tenía hasta sexto grado nomás, sí. Y yo llegué hasta cuarto grado, no, hasta tercer grado, porque pasaba a cuarto y ya no fui más. Pero gracias a Dios que aprendí a leer, a escribir y sumar, porque sumar, notificar, todas esas cosas, años atrás le hacían muchas cosas, eso más. Íbamos hasta los días sábados a la escuela. Los días sábados se dedicaban a rezar, porque venían las monjitas a la escuela, teníamos que hacer primera comunión. Yo me bauticé después de grande, porque me bauticé como 10 años. Y teníamos agua de socorro, que le decían que le bautizaban los viejitos. Sí, todo eso, sí. ¿Y hoy usted sigue viviendo en la misma casa de esa época? Bajé más abajo porque me casé con mi marido, que vivían, eran vecinos viejos ellos, los criamos juntos, más bien dicho, me junté con él, viví 40 años, tuve 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. Y bueno, ahora tengo nietos y bisnietos ya, sí. Y me encuentro... ¿En la época de los bisnietos? De los bisnietos, ya llegué a los bisnietos, así que espero que Dios me dé vida y llegaré a los tataranietos. ¿Seguro? Sí, 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 por qué no, si hay tantos que llegan a los tataranietos, sí. La verdad que es así, sí. Bueno, y hoy está aquí participando de los 61 años, con asado, cuéntenle a la gente del bolsón, ¿de qué asado? Eso, con asado, que vamos a disfrutar un lindo asado, ensalada, de todo. Y después vamos a hacer un baile teatro, que vamos a bailar acá, porque ya estamos en el grupo de mayores, hacemos todo este grupo, nosotros vamos a actuar todo. Así que yo me decidí a eso, después que quedé viuda, ya son 15 años, y bueno, me invitaron acá y seguí siendo, y por eso estoy adelante, ¿sí no? Sí. Gracias.